amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo nuevo para nuestro canal del día tenemos acá un dispositivo samsung galaxy a 71 la cual el cliente nos trajo por cuenta de google gente como nos damos cuenta que el dispositivo se había quedado allí en la cuenta de google es cuando pues nos pedía conexión a wifi y nos dejó que se había hecho un intento no autorizado en este caso si ustedes empiezan a configurar nos vamos a dar cuenta que el dispositivo nos va a llevar a pedir nuevamente el patrón o usar la cuenta de google entonces muchachos para eso nosotros tenemos un método muy importante que sirve para no hay once obviamente y como tú puedes ver te pide como si no hubiese formateado el dispositivo te pide el correo o el patrón lo primero que vamos a hacer es algo muy importante hay que conectarse a wifi gente en nuestro dispositivo y como segundo paso pues yo le voy a dejar la sanfilm para que ustedes puedan descargar y lo puedan ejecutar desde su ordenador o computador listo yo lo tengo acá por ejemplo ya la sanfilm descargada yo les dejaré en la descripción los links para que lo descarguen totalmente gratis listo una vez que abren pues ya lo que sería la sanfilm vamos a esperar esto te demora un poquísimo encargar vamos a esperar a tener paciencia listo ya no se abrió la sanfilm entonces tengo la versión 1.4.3 que lo que voy a hacer en este punto me voy a ubicar en la pestaña de arriba en este caso hemos abierto todos vamos a cerrar una ya que nos va a servir solamente un agente en este caso te va a llevar a la página de reseller de sanfier no solamente tienes que cerrarlo me voy a ubicar en la pestaña de android tools bypass y bypass frp pero antes de eso yo voy a conectar mi dispositivo para que el proceso me funcione correctamente entonces lo conecto mi cable usb listo ahí lo tengo conectado una vez que me conecte pues lo que voy a hacer es lo siguiente voy a dar donde dice auto bypass método 2 y ojo que hay que tener instalados los drivers gente para que nos lance el mensajito hacia la pantalla en este caso si no no nos va a lanzar listo ahí le damos en ver y automáticamente ya sea nos lleva a youtube o a google que ya desde ahí es muy fácil ingresar al navegador entonces yo ya desconecto acá en este punto y como tú puedes ver me ha llevado a youtube voy a darnos tres puntillos configuración acerca de y política y privacidad ya estoy en google entonces siguiente no gracias y acá es muy importante en el buscador voy a escribir lo siguiente la página de los cracks de gsm neo es una página muy importante gsm neo lo abro muy rápido gente este proceso y como tú puedes ver anteriormente hacíamos diferente con un método de hacer una copia de seguridad pero esta vez ya está más fácil gente ya que se saben agradecer especialmente a gsm neo por agregar esta opción de alliance para acá esta aplicación que vamos a utilizar lo tenemos acá con la bolsita de galaxy store lo presionamos entonces ahí en este punto y nos va a llevar hacia la galaxy store de samsung acá aceptamos acá te va a pedir que coloques tu cuenta obviamente tienes que colocarlo tu cuenta de samsung account porque si no no te va a poder descargar el programa o la apk listo acá por ejemplo yo ya estoy colocando mi correo y voy a colocar la clave una vez que haya iniciado sesión entonces aquí vamos a darle iniciar sesión nuestra cuenta de samsung esto vamos a aceptar todos estos términos y acá te va a pedir que verifices en este caso lo vamos a dar en verificar por mensaje de texto a ver acá nos dice que vamos a enviar mensaje de texto al número telefónico que yo tengo vinculado a mi cuenta de samsung account en este caso vamos a esperar que nos llegue y lo verificamos una vez que hayamos verificado acá nos va a dar en comenzar bueno vamos a comenzar pero antes de eso vamos ya acá pues atrás gente esto no vamos a aceptar nada y la aplicación se va a empezar a descargar en la parte de abajo en muchos casos no se les descarga gente es posiblemente que para algunas versiones de alianza y shale de aplicación que necesitamos ya no esté disponible pero para estos dispositivos de alta gama si todavía está funcionando correctamente como en mi caso como ustedes pueden ver se instaló y se abrió al mismo tiempo listo una vez que ya pues hayan hecho eso vamos a dar en siguiente acá en este punto siguiente y acá nos va a pedir nuestra cuenta de alianza y obviamente ya tienen su cuenta ustedes lo van a colocar entonces esto es muy importante gente para hacer el proceso ahí lo tenemos nuestra cuenta vamos a la parte de abajo vamos a colocar nuestra contraseña una vez que ya hayamos iniciado sesión pues automáticamente alianza y se nos va a llevar a configurar un espacio nos damos en siguiente ojo no hay que olvidarse de habilitar esta opción que es administrador de dispositivo lo habilitamos lo damos en siguiente kenox también que es muy importante para que nos abre el puerto lo vamos a activar también esto solamente confirmando o seleccionando a ver esperemos un momentico que cargue lo damos en confirmar es una aplicación muy buena que nos sirve para hacer de repente es a cabo cualquier modelo en android 11 en estos modelos de samsung listo damos siguiente y terminar una vez que estemos ahí pues en terminar vamos a checar que administrador y que nos en la parte de abajo esté de color verde una vez que esté de color verde ya significa que todo está bien vamos a cada administrador a cada administrador vamos a hacer lo siguiente en la parte de arriba en la lupita vamos a buscar yo voy a buscar con este nombre gente más rápido modé y voy a ubicarme la opción de dice service mod que lo tenemos en la parte de acá listo ahí te va a abrir una pestaña recorremos hacia la derecha y nos vamos a ubicar en la pestaña de actividades acá vamos a subir todo hacia arriba vamos a contar tres hacia arriba uno dos tres y vamos a seleccionar esta acá le damos a abrir y lo colocamos mtp adb entonces una vez que hayan seleccionado ese puerto pues obviamente ya vamos a ir nuevamente a la sanfil pero para eso vamos a conectar nuestro cable usb hacia nuestra computadora o hacia nuestro dispositivo perdón y listo acá por ejemplo abrir bueno en este caso no salió email listo y una vez que hayan abierto el puerto lo vamos a dar donde dice acá service y acá lo vamos a dar donde dice reset frp listo muchachos acá pues vamos a aceptar adb como corresponde para que el dispositivo se nos borre el frp lo vamos a permitir listo y el dispositivo se ha reiniciado correctamente ahora solamente tengo que esperar gente que el dispositivo se nos inicie 50 de google ahí el dispositivo como tú puedes ver ya nos inició 50 de google y nos va a llevar directamente al menú gente ese es un método muy importante que está funcionando gente para android 11 de seguridad hasta la fecha gente que espero que lo apliquen y bueno pues a seguir adelante no olviden de suscribir y apoyar siempre gente cuando a ustedes les sale esta pantallita solamente tienen que dejarlo un momentito ahí y eso ya va a cambiar en cualquier momento en muchos casos bueno se queda así pero es cuestión solamente de esperar gente ya que eso nos va a funcionar correctamente bueno eso fue todo espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse y dejar un buen like nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo